Bueno, buenos días, mi nombre es Amparo Marroquín Parducci, yo soy profesora e investigadora en el área de comunicación de la Universidad Centroamericana de El Salvador, en Centroamérica, y quiero invitarlos a participar en la séptima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales en noviembre en Medellín. Allí nos veremos y vamos a discutir sobre todo, entre muchas otras cosas, cómo las redes sociales están configurando una nueva manera de construir ciudadanías y cómo nos están transformando las maneras de establecer consensos y disensos en nuestras sociedades.